Gracias por estar en este canal. A continuación escucharemos los beneficios que aporta el silencio en nuestra vida espiritual. El silencio es necesario en nuestra vida espiritual, porque en el silencio nos habla Dios, y en el silencio podemos tomar las importantes decisiones de la vida. Busquemos el silencio para hablar con Dios y para meditar las verdades eternas, para hacer la lectura espiritual, para rezar, porque en el ruido es más difícil escuchar a Dios. También debemos guardar silencio nosotros con los demás, porque un alma parlanchina jamás llegará a ser santa, como dice Santa Faustina en su diario. No sigamos a este mundo que está invadido por el ruido y la disipación, sino busquemos en nuestra casa un lugar tranquilo para hacer oración, para hablar con Dios y con María. Acostumbrémonos también a guardar silencio interior, porque a veces suele suceder que hay silencio en el exterior, pero nuestros pensamientos están llenos de ruidos y de divagaciones, y así no tenemos silencio interior. Hay que saber hacer callar a nuestra mente, y esto lo lograremos si nos habituamos a la oración, especialmente al Santo Rosario, que cada palabra que salga de nuestros labios esté acompañada de un profundo silencio, antes y después de pronunciarla, porque palabra que sale no vuelve, y a veces podemos cometer muchos pecados con la lengua y el hablar de más. Hoy en día es difícil encontrar un lugar apropiado para estar un momento en silencio, porque Satanás ha logrado con los medios de comunicación hacer mucho ruido, en el mundo y en nuestra alma. Pero si nos proponemos guardar silencio, encontraremos el momento y el lugar apropiados, porque el que busca encuentra. Imitemos a Jesús que guardó silencio ante Herodes y ante Pilato, y también nosotros guardemos silencio ante las acusaciones y ofensas, sin devolver palabra dura por ofensa. Y aunque esto nos cueste mucho, agradaremos sobremanera a Jesús, que verá en nosotros a sus fieles hijos e imitadores. Estos son algunos consejos del padre Tomás de Kempis referente al silencio. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Deja de estar pendiente de curiosidades, de malas noticias, de murmuraciones, y hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían la compañía de los hombres y elegían el vivir para Dios en su retiro. Por esto, al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse con Jesús de la gente. Ninguno se muestra seguro en público, sino el que se esconde voluntariamente. Ninguno habla con acierto, sino el que calla de buena gana. Nadie se alegra seguramente, sino quien tiene el testimonio de la buena conciencia, pues la seguridad de los santos siempre estuvo llena de temor divino. Ni por eso fueron menos solícitos y humildes en sí, aunque resplandecían en grandes virtudes y gracias. Pero la seguridad de los malos nace de la soberbia y presunción, y al fin se convierte en su mismo engaño. Nunca te tengas por seguro en esta vida, aunque parezcas buen religioso o devoto ermitaño. Los muy estimados por buenos, muchas veces han caído en graves peligros por su mucha confianza. Por lo cual, es utilísimo a muchos que no les falten del todo tentaciones, y que sean muchas veces combatidos, porque no se aseguren demasiado de sí, porque no se levanten con soberbia, ni tampoco se entreguen demasiado a los consuelos exteriores. Entonces, quien quite de sí todo vano cuidado, y piense solamente en las cosas saludables y divinas, y pusiera toda su esperanza en Dios, cuanta paz y sosiego poseería. Ninguno es digno de la consolación celestial, si no se ejercita con diligencia en la santa constricción. Si quieres arrepentirte de corazón, entra en tu retiro y destierra de ti todo el bullicio del mundo. En el silencio, aprovecha el alma y aprende los secretos de las Escrituras. Allí haya arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches. ¿Para qué queremos ver lo que no nos conviene tener? El mundo pasa, y sus deleites también.